La Organización de la Sociedad Civil y Red de Mujeres de Morazán cada día muestra más su preocupación por la violencia contra este género, por lo que están coordinando acciones para concientizar y llamar la atención de las instituciones del Estado para que se involucren en la protección y cumplimiento de los derechos de las mujeres. Bueno, en este momento nos encontramos coordinando una serie de acciones, ¿verdad? Hemos pensado en una campaña que vaya encaminada a todo el tema reivindicativo de derechos de las mujeres en el marco del 8 de marzo, como fecha histórica para el tema de derechos de las mujeres. Y bueno, consideramos importante enfatizar en el tema de la violencia que sigue repercutiendo en la vida de las mujeres. Debido a los feminicidios que se dieron en el primer mes del 2021, este 8 de marzo esta organización realizará una marcha y otras acciones que demuestren el apoyo hacia las víctimas y el repudio a la violencia de género. Entonces, alguna de las acciones, bueno, como siempre vamos a tener el evento central el día 8 de marzo, que lo vamos a desarrollar en el municipio de Meanguera, ¿verdad? Como una forma de reivindicar también este caso que sucedió en el caserío de Poza Onda, ¿verdad? De la compañera que fue asesinada por su compañero de vida. Y bueno, además de otras acciones, como todo un tema también mediático a través de los medios de comunicación, a través de diferentes acciones, ¿verdad? Que puedan posicionar también la defensa de los derechos de las mujeres. Con el objetivo de que las víctimas sepan a dónde acudirse, tienen coordinaciones con las unidades de la mujer en diferentes municipalidades, quienes además de darles acompañamiento, también orientan los pasos a seguir para denunciar. Bueno, hay un acompañamiento. La red ciudadana de mujeres de Morazán, en este caso, desarrolla un papel importante, ¿verdad? En el acompañamiento, tanto a nivel de incidencia, con las instancias responsables, como lo es todo el sistema judicial, también las unidades de la mujer, por su parte, también hacen un papel importante en el tema también de exigencia, ¿verdad? Y también, obviamente, en todo el tema de orientación, específicamente con las mujeres. Sin embargo, las integrantes de esta organización dicen lamentar que no haya una respuesta oportuna por parte de algunas instituciones. Bueno, la mayoría de los casos de violencia, ¿verdad?, que se han acompañado, sobre todo esos casos de feminicidios, son casos que ya han sido denunciados ante las instancias competentes. En el caso de la compañera asesinada recientemente en el municipio de Meanguera, ya había interpuesto en dos ocasiones la denuncia ante la Policía Nacional Civil y en las dos ocasiones le dijeron que no llevaba muretes, entonces no había evidencia alguna. Pretenden hacer llegar el mensaje a la sociedad en general, por lo que invitan a las instituciones gubernamentales al involucramiento oportuno para hacer justicia a las víctimas de violencia. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.